DIF Hojutla, el DIF Hojutla avisa que el movimiento Rapunzel y la fundación Doctor Sonrisas en coordinación con el sistema DIF municipal reunieron el viernes pasado 108 trenzas que fueron donadas por 68 personas voluntarias entre niñas, adolescentes, mujeres y hombres. Ahora la fundación se encargará de hacer las gestiones necesarias para que se fabriquen pelucas oncológicas. Estas pelucas suelen ser sumamente caras, bueno, valen de 2 mil pesos, de 2 a 4 mil pesos cada peluca y en muchas ocasiones son inaccesibles a los pacientes que padecen cáncer y que por las quimioterapias han perdido el cabello por lo que se destaca el valor de esta acción altruista. Las 108 trenzas donadas servirán para la fabricación de alrededor de 20 pelucas. Vean ustedes la cantidad de cabello que se requiere para hacer una peluca. 100 trenzas para 20 pelucas, o sea, se necesitan alrededor de 20 donaciones. Bueno, cada quien da 2 trenzas. Estoy malo con las matemáticas ahorita, pero sí se requiere de muchas donaciones para hacer cada peluca. Hay pelucas que son, ¿cómo se dice? Sintéticas, con fibras de plástico simulando el pelo, pero esas son más incómodas, muy extremadamente incómodas de usar. Y las pelucas de pelo natural son más confortables, muchísimo más confortables, y esa es la gran diferencia, pero son, les decía, muy caras. Las pelucas pasan de 2 mil pesos y pueden llegar a tener un precio mayor. Entonces, es importante reconocer a quienes entregan su cabello. Ya sabe usted, algunas de las personas que entregan el cabello es la primera vez que se lo cortan. A veces, pues, se escapa una lágrima, y ese es el valor, porque están dando una parte de ellas mismas. Gracias. Gracias.